He hecho unas declaraciones que yo imagino que ya el gobierno está al tanto de las mismas. Número uno, oigan esto, habla de un conflicto al doblar de la esquina en Haití en torno a la construcción del canal del río Masacre o Dajabón. ¿Y por qué? Bueno, pues porque desde ya los propios haitianos no se están poniendo de acuerdo. Usted recordará que se habló de tres kilómetros, tres kilómetros del canal en cuestión para que el agua transitase por ahí. Pero resulta, según dice él, que no son tres, que tenían que ser ocho kilómetros. Y lo que se teme es que en el kilómetro tres el agua cogerá para otra parte. Oigan lo que dice este hombre. Pero tan o más preocupante que eso es lo que plantea este señor de que los haitianos están ya distintos grupos de agricultores ubicando otras zonas del río para construir también canales. Yo no sé particularmente si esto sea posible en el sentido de que hacer un canal de este tipo sea tan fácil como que un grupo de agricultores haitianos se junten, hagan un cerrucho y ya, y eso quede ahí. No, un cerrucho, quitan el dinero, vamos a construirlo ya, vamos arriba, todo listo. No, no sé. Ahora, lo que le está planteando es que exista la intención de construir más canales. Y eso era previsible. Y era previsible porque hemos olvidado que la situación de precariedad trae hambre. Y cuando digo hambre no me refiero al hambre del estómago, sino hambre de bienes materiales, hambre de prosperidad. Y cuando de repente usted ve la oportunidad de que algo puede hacer que esa situación cambie drásticamente, es muy difícil que usted actúe con ecuanimidad, con templanza, con armonía, con, digamos, de una manera tranquila. No, lo que suele hacer el ser humano, y esto se le puede también adjudicar a las naciones, porque a las naciones quienes le da vida son los seres humanos que la componen, es actuar de manera rápida, de manera agiotista, de manera apresurada. ¿Por qué? Porque usted está bajo el esquema de esos maceros. Usted está actuando, infiriendo que para usted tener eso, tiene que quitarse a la fulana. En este caso, muchos agricultores haitianos entienden que para tener acceso a esa agua, tienen que quitársela a los dominicanos. ¿Pero por qué se da eso? Bueno, se da porque en esa nación no se ha cultivado la economía del comercio, que es una economía que rebasa, pulveriza en buen sentido, el juego de su macero. En el comercio todos ganan. Para yo tener lo que necesito, tengo que darte a ti, digamos, una moneda, un papel moneda que le permita a quien recibe con ese papel moneda adquirir lo que él necesita, ya sea el papel moneda en sí para convertirlo en ahorro o invertirlo o ya sea comprar otras cosas. En pocas palabras, en el comercio ganamos todos. En el comercio se puede hacer más grande el pastel en la misma medida que se divide, pero en el juego de su macero que se encuentran sumergidos los vecinos, no. Ellos entienden que para tener acceso a esa agua, tienen que tumbársela a los dominicanos. Y quienes veían en la construcción de ese canal la intención de quitarnos la totalidad del agua, acertaron por lo que acabo de explicar. Entonces, ahora dice este señor que los, atención, que los agricultores haitianos tienen en plan construir más canales, que no solo será ese. Yo digo, eso era algo que se podía prever. Ahora, esa realidad que él está denunciando amerita que la respuesta dominicana sea rápida. Hay que construir una presa, yo no sé, varias presas. Bueno, ahora, no cometamos el error histórico de darle esa presa al empresario que está apadrinando la reelección. Repito, no cometamos el error histórico de darle la construcción de esa presa al principal empresario mecenas de la reelección de Luis Abinader. Para que no se cree, entonces, un escándalo político que eche por el suelo la auténtica intención de esa presa, que no es otra más que protegernos de lo que están tramando de aquel lado. Yo no digo que vaya a terminar siendo él, me refiero a Manuel Estrella, no. Y en todo caso, que se haga un pool donde participen varios empresarios, pero no uno solo. No vamos ahora a contaminar algo que tenemos que hacer de manera urgente. No vamos a revestirlo con el mito de que aquello fue una urdimbre de principio a fin para beneficiar o pagarle, no. El apoyo reeleccionista de ese señor. Yo me llamo Julio Altagracia Priscilio. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me fueron los 50.000. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Así no, señores. Así no. Atentos a lo que plantea este señor, que está revelando este ex senador haitiano, Jean-Baptiste Bien-Aimé, que la intención de aquel lado es construir más canales. Y que no bien está terminado este, ya existe un conflicto, porque en el kilómetro 3 el agua cogería para otro rumbo. ¿Qué les parece? Porque la intervención gringa, que el temor de toda intervención es, o debe ser, ¿verdad? Que las repercusiones de intervención que podría concitar al pueblo dominicano. Pero están ahí mismo. Porque estamos aquí mismo. Entonces, no, dirán no, porque el problema está en Haití. No hay justificación para que intervengan aquí. Ah, no. Y sale un problema bélico ahora. Y nosotros estamos abusando de lo ideal. Es la justificación ideal. Ideal. Y yo voy a tomar un análisis que dio un comentarista en el canal. Que dice, señores, vean lo siguiente. ¿Por qué utiliza este tratagema el gobierno estadounidense para poder intervenir a Haití y convertirse en protagonista? Analicen lo siguiente. ¿Qué está pasando en Ucrania? Exactamente lo mismo. Está pasando lo mismo. Y lo que ha dicho Estados Unidos con eso es que están en desacuerdo de la invasión que está haciendo Rusia. Entonces, Estados Unidos que dice eso en contra de Rusia y Ucrania, no puede venir aquí a meterse unilateralmente. Porque estaría dándole aquí esencia a Putin. ¿Tú me entiendes? O sea, ahí se ve la intención y la estrategia diplomática de comunicación política y todo lo que tiene Estados Unidos por la novatada dominicana. Porque lo que le estamos dando es cancha ancha a Estados Unidos para que intervenga en la frontera y no se imponga las políticas que ha querido siempre Estados Unidos que se hagan ahí con el corredor humanitario. Que aquí, de cierto modo, el República Dominicana se ha negado a eso. Recuerda que ese proyecto se redactó y se mandó, inclusive, en el gobierno pasado. Pero eso se frenó y no se hizo. Entonces, Estados Unidos está así desesperado que se haga eso. ¿Y cuál es la única forma de yo poner eso en marcha? Que se haga aquí un enfrentamiento bélico, una guerra, que intervenga en las Naciones Unidas, liderada por quién? Por Estados Unidos. Y ahí nos impongan el corredor humanitario y vamos a tener que cederle. Si no, ¿cuál es el resultado, Maracayo? Si no es la unificación total de la isla, por lo menos cederle más espacio a Haití, que son las provincias fronterizas, para convertir eso en un nuevo Haití. ¿Verdad? Alejado de lo que está ahora ya dañado, dándole un espacio más controlable, más pacífico, más seguro y más humanitario a la gente de Haití, cediéndole terreno de la República Dominicana. Entonces, ahora, los mil policías que Kenia se ofreció a llevar a Haití para controlar la situación del canal y de dos o tres bandas que puedan haber por ahí, controlar a esos civiles, más que todos que están construyendo ese canal, mil policías es un número que pudiera dar resultado. Pero, para controlar eso, para hacer una ayuda de la Policía Nacional de Haití, ¿me entiendes? Sí, sí, en el tema civil, no civil. Exacto, eso fue lo que le vendieron a Binader, y a Binader se lo creyó, bueno, sí, mil policías de Kenia que vengan, controlan a esos civiles que están ahí, y yo abro las fronteras, en dos semanas yo abro y capitalizo todo. Y vuelvo y repito, ¿tú crees que Joe Biden no sabía que esos mil policías era la carnada para que ahora es un ejército que tiene que ir a Haití? Porque, ¿qué van a hacer? O sea, es una guerra civil dentro de Haití. Oye, una guerra civil, Haití viviendo una guerra civil entre ellos y una guerra con nosotros. O sea, eso es catastrófico para todo el desarrollo que hemos alcanzado en la República Dominicana. O sea, yo te decía a ti que los gobiernos del PRD deben tener una maldición. Dios mío, Jorge Blanco, la matanza de la poblada, los dipólitos, que fue algo que todavía está en la memoria de algunos y que frustró a mucha gente. Y cuenta ahí el de don Antonio Guzmán, que terminó con su lamentable acto, que se quitó. De que vuelan, vuelan. Mira, pero óyeme, Maracayo, la pregunta mía es, y el cuestionamiento mío es, ok, usted es presidente de la República, usted es empresario, político, y no tiene mucha experiencia de política internacional, diplomacia, perfecto. ¿Y los asesores qué es lo que están haciendo? O sea, ¿qué están haciendo los asesores que han dejado que el presidente de la República de un país vaya a las Naciones Unidas a dar una versión que ya se vieron los vestigios de que la nación con la que tiene el conflicto lo está contradiciendo? Mario, no hay asesores. No hay asesores. No hay asesores. Eso viene de la Casa Blanca, Mario. No, no, pero no. No, pero tú tienes que manejar el discurso. ¿Y cómo tú te vas a parar ante el mundo a decirle, mírenme, señores, nosotros no tenemos problema con Haití, eso es justo con una banda. Cuando le decimos que el gobierno haitiano, no, nosotros tenemos derechos, son ustedes que están manipulando eso. Es un títere, Mario. La Casa Blanca le describió eso, tiene que decirlo, él lo está diciendo. Coño, pero entonces, ok, y el pueblo dominicano, y los comunicanos dominicanos, ¿qué es lo que están haciendo los políticos dominicanos? Los políticos, la oposición, esa oposición, que lo que está diciendo, ah, sí, sí, tienes razón, tiene que cerrar la frontera. ¿Por qué? Asustado, coño, con la repercusión electoral del momento. Y para mí eso es irresponsabilidad, si es eso. Porque es el discurso de Abel Martínez. Porque es el discurso de Abel Martínez. ¿Cuál? El discurso haitiano allá. No, claro. Y por eso están en contra de eso. Bueno, pero por eso creo yo no han tenido una posición más firme. No cierren la frontera, que eso va a crear. Porque le daría la razón al país. Porque Abel Martínez, de lo que yo iba a decir, no, la frontera no la pueden cerrar, porque eso va a crear un conflicto. Pero no lo dijo por, tenía que ser coherente. ¿Con qué? Con su discurso. Sí, él tiene un discurso. De cierre de frontera. Bueno, ahí está. No, es que él no ha dicho radicalmente cierre de frontera. El discurso de Abel Martínez siempre ha dicho, el problema haitiano es que resolverlo con los haitianos allá. Y hay que controlar la migración masiva. Ahora, un cierre inminente de la frontera, eso fue contraproducente desde un principio. Ya, pero ¿por qué no han tenido...? Porque esto que yo estoy diciendo aquí, que yo no perteneco a ningún partido, ¿por qué la maldita oposición no ha enfrentado esa vaina? No, lo que estamos analizando es lo siguiente. Quizá por el temor de la repercusión. Tiene el temor, la repercusión electoral. De la inmediata. Eso es. ¿Por qué? Porque el borrego pueblo dominicano, en su inmensa mayoría, lo que está apoyando es el jodido cierre. Claro. Desproporcional, porque no están analizando, no están habiendo más allá de la curva. Y no los más de mil millones de pesos que están perdiendo los comerciantes dominicanos que hacen negocio con Haití. No, y la guerra. Y nosotros que tenemos sobreproducción de alimentos, que vamos a tener que metérnoslo por ahí mismo, los huevos y toda esa vaina. No, ahí están los videos. Ahí están los videos de los productores de huevos que se están pudiendo en la granja. Y el pueblo dominicano no analiza animal. Se lo voy a decir yo, pueblo dominicano, animal pueblo dominicano. Ustedes no analizan que con el cierre de la frontera y todos esos productos que se están perdiendo porque no se van a despachar mil doscientos millones de pesos en un día, ¿verdad? Por día, en la frontera. Usted va a tener una sobrepopulación, una sobreproducción. Y eso va a repercutir, como ha pasado, en una baja momentánea de los precios. ¿Por qué? Porque si en vez de tener un millón de huevos, tenemos tres millones, obligados a bajar 50 centavos. ¿Pero qué va a pasar después con la producción? Porque el cierre no es solamente que no se están vendiendo los productos. Es que los haitianos ilegales, que son los que trabajan la agricultura aquí y la agropecuaria aquí, están allá y no están aquí. ¿Qué va pasando de tres meses cuando esa producción agrícola y esa producción no esté colocada, que no esté trabajada como se debió trabajar? Que haya escasez de producto animal pueblo dominicano. Que se va a triplicar. El huevo que estaba a 8 pesos caro con la inflación, que bajó a 7 ahora por el conflicto de Haití, dentro de un mes, ¿sabe cuánto va a costar? Cada huevo 15 pesos va a costar. Y subiendo. Animal pueblo dominicano. Que están apoyando la mierda esta, yéndose en un storytelling de un odio de lado y lado. Que sí, que para allá. Que bien que cerraran. Estúpido pueblo dominicano. Coño. Que lo que tiene que estar pelando por sus intereses, porque quien se está jodiendo en lo inmediato, es el mismo pueblo dominicano, pero que está en la frontera. Lo que estamos aquí en la capital, que eso no nos llega en lo inmediato, estamos como borregos, como animales. Vale, sí, está bien cerrada, sí. ¿Y qué hicieron estos, agentes, el gobierno? Calcularon eso electoralmente. ¿Cuántos son los que están jodidos inmediatamente en la frontera? Ah, son tantos. Eso es un 10% electoralmente. ¿Y cuáles son los que no están jodidos directamente, pero que apoyan esa medida? Ah, son el 70% electoralmente. Ah, bueno. Mierda para la frontera. Bueno, RD elige, dice que subió 7 puntos. No, claro. Ah, bueno. Y súmale a eso, que quienes hacen los cálculos no son expertos en relaciones internacionales ni en diplomacia, son electoreros. Coño. Son el equipo quizás de Mauricio Bengo Echea, por ejemplo. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar, suscribirse, todos.